Música Muy bueno, muy bueno, la verdad espectacular, dio la pena Genial, estuvo padrísimo, me encantó Sí Excelente Buenísimo Sí, para recomendar Genial Muy bueno Sí Genial Genial, buenísimo Recomendable Recomendable Recomendable, 10 puntos Muy bueno, muy bueno Me encantó Hermoso para recomendar Excelente Buenísimo Muy bien Buenísimo Muy buena propuesta Me parece innovador dentro del Marcos del Tango Me parece que es un director muy genial y artistas muy geniales Super recomendado Mucha energía en el escenario Bueno, ¿verdad? Sí Bueno, felicitaciones Me encantó ¿Sí? Bueno Tengo 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 Gracias.